70 días sin Loan, nuevamente nos vamos a Corrientes, porque todas las miradas están puestas en Benítez, en el tío Alan, ¿podría quebrarse? Esa es la gran pregunta, si se rompe el pacto de silencio de los detenidos. Y hablamos de Benítez porque Luis, en el día de ayer se conoció una presentación que hizo a la Justicia Federal de Corrientes, y en ella pide ampliar su declaración indagatoria. Lo hizo a través de un escrito que presentó su abogado, el doctor Ozuna. Por el momento no se ha fijado fecha, pero eso va a ocurrir seguramente en las próximas horas. Se estima que recién la semana que viene podría declarar. ¿Cómo? No se sabe aún si a través de alguna plataforma virtual, como el Zoom, que se viene usando en esta investigación, o directamente con un traslado hasta este juzgado federal en la ciudad de Goya. ¿Qué es lo que pasa con los traslados al juzgado? La reacción de la gente, que cuando se enteran que están los detenidos declarando o están por declarar, empieza a juntarse gente y ha habido escenas de violencia. Entonces quieren evitar eso, pero lo van a resolver en las próximas horas. Y también tenemos que hablar de un pedido que había hecho el Estado provincial, en la provincia de Corrientes propiamente dicha, para ser querellante en la causa de la desaparición de Loan. Finalmente la justicia dijo que no daba lugar a ese pedido. Y también sigue habiendo idas y vueltas, preguntas sobre la declaración de Codazzi, aquel abogado que llevó a Laudelina a declarar en la justicia provincial y plantar la hipótesis del accidente. Codazzi habla en los medios, pero no habla en la justicia. Bueno, otra vez, abogada, llegó un escrito en el que plantea que se lesionó su honor, su buen nombre, y se pone a disposición para prestar declaración. Esto es muy sencillo, Luis, y vos como abogado lo sabés. Si Codazzi quiere declarar de manera espontánea, como plantean el escrito que se pone a disposición para declarar, estoy citando textual, de forma espontánea, tiene que venir. No necesita que la jueza lo convoque, lo notifique, sino que él se presenta acá y dice quiero declarar y la jueza se ve obligada a hacerlo. Si Codazzi tiene algo para decir, es momento que lo haga porque Loan no aparece y la justicia deberá tomarle esa declaración. Y también pedía en ese mismo escrito que releven a Codazzi del secreto profesional. Parece absurdo este planteo a esta altura porque la jueza le respondió a la doctora Burgo, que representa a Codazzi, que ya la Udelina lo había relevado del secreto profesional. Entonces, básicamente no hay nada que le impida a Codazzi venir a declarar. Me da la sensación o da la sensación de que acá se buscan herramientas, idas y vueltas para perder el tiempo en eso en vez de concentrar todos los esfuerzos en aportar la información necesaria para encontrar a Loan. Pero al revés, en lugar de caer de sopetón y entre gallos y medianoche para no llamar la atención, lo que hace ahora es concentrar todas las miradas en lo que puede llegar a declarar y qué secretos tendrá para contar de sus conversaciones con la Udelina. En cualquier momento nos vamos a reencontrar, Alan. Gracias. Hay más información.